Lo conocemos de tres días y ya le vamos a comprar una tarta con sus velas, queremos ver su cara, va a estar grabada su cara, ¿eh? ¡Ostras, gente! ¡Una tarta de bombón! ¡Espera, te has equivocado! ¡Esto es un 6, esto es un 9! ¡Oye, si se llama la fianza y no lo sabe! ¡Hostia, ya no creo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estaba feliz de grabar, no había idea! ¡Habiendo él! ¡Estaba volviendo ya por la vela! ¡Madre mía, estaba en plan, tío! ¡Qué tirada! Bueno, hoy va a ser un buen día, hoy vamos a grabar, vamos a terminar de grabar las guitarras, los ojos y detalles, y vamos a empezar a grabar las voces. ¡Uh! Supongo que me tocara pasar con mi primero mal, porque hicimos siete con mi primero, y es una canción que no solamente no es fácil de cantar, sino que encima la canción será yo. Se supone que de 4 a 6 acabamos la guitarra, lo que estamos en esa, y de 6 a 8. En realidad ahora hemos perdido una hora porque estará una hora llorando. ¡Hostia, que en el taller es más bonito, toda la alegría! ¿Hola? ¿Me estáis? ¡Bien! Yo también. Nadie se preguntó, wey. Vale, ha entrado. Nos ha dicho que entramos, ¿no? Vale. Vale, llevadme. ¡Un, dos, tres, sí! ¡Cumpleaños! ¡Felic! ¡Enciende, enciende! ¡Cumpleaños! Te deseamos Facundo, cumpleaños feliz Ahora tengo una niña de batería Bueno, día 4 de estudio Ya afuera Ahora... No, me he aburrido que flipas Hombre, va Viva Pocoyo Ha ido bien, ha sido un buen día de estudio Bueno, las voces siempre son un poco más impecados Pero ya lo iréis, tío, ya lo iréis Y ya lo iréis Y ya lo iréis Bueno, en realidad, lo que más ha molado, tío Ha sido la cara de Facundo de que pavos Y girarse dentro de... Que cabrones, me la diamos Cuando hemos hecho lo de la tarta Lo de la tarta, ¿vos? Que tontos, tío Y ahora han dicho, y el primo va a hacer Facundo Bueno, ¿qué, primo, va o qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!